¡Eh! 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 Se odian mis hermanos, no brindan su mano, todo anuncia que vuelve Dios. ¡Eh! 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 Esa fe es la que nos hace hacer la obra que hacemos. Es la esencia de lo que somos. El nacimiento de Moisés. Estos hijos de Israel, ¿verdad? Eran muy fuertes y estaban creciendo mucho. Y al faraón no le gustaba porque él era egipcio. Dijo que había que matar a todo varón que naciera de los hijos de Israel. Sólo tú, Señor, puedes llevarte la gloria y la honra para que sean mujeres que cambien su vida, que cambien su patrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Igual que Abraham creyó en milagro, el padre de la fe, nosotros también estamos creyendo en ese Dios grande que puede hacer algo por esta humanidad. Tenemos en nuestras manos algo que hacer por Cuba. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la artilla en el carrizal. Dijo a la hija del faraón, la hermana de Moisés. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió. Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Francisco Romero, un 25 de diciembre del año 96, él me regaló la Biblia. Y yo en medio de una crisis matrimonial, me dediqué esa noche en vez de dormir a leer la Biblia. Dios personalmente vino a mi vida y me mostró que él me había amado primero. Que él murió en la cruz del Calvario, en mi lugar. Que mis pecados habían sido perdonados. Hubo un maestro en la escuela una vez que me dijo que mi expediente estaba sucio. Y que me iba a perseguir donde quiera que estaba esa suciedad de mi expediente. Pero yo comprendí esa noche que mi expediente había quedado limpio. Nosotros no sabíamos hablar como matrimonio. Los médicos nos decían que el niño no tenía nada. Y sin embargo, las úlceras no se le quitaban en el estómago. Estábamos provocando infelicidad en nuestra familia con nuestras actitudes. Mi esposa un día me dijo, Si ese Dios que tú has conocido es el que ha provocado esa actitud en ti, yo voy contigo a la iglesia. Y ya llevamos 17 años yendo a la iglesia. Llevamos 17 años conociendo. Nuestros hijos son cristianos. Mi hijo es un pastor. Mi hija es una líder de aquí de nuestra congregación. Era un tiempo en que los israelitas estaban viviendo como esclavos en este país egipcio. Y como los israelitas eran los hijos de Dios, dijo el faraón, como este pueblo está creciendo, puede ser que venga y me quite el poder. Un día decidimos venir aquí a hacer de un garaje un lugar que pudiera servir para que otros matrimonios y otras vidas pudieran conocer esta verdad. Y Dios me dijo que él era un Dios creador. Que siempre que hay un vacío, que hay una necesidad del Espíritu Santo de Dios, puede llenar ese vacío. Y sin recursos empezamos en este lugar recogiendo sillas de los basureros. Y no queremos que todas las sillas sean iguales, pero tampoco queremos que todas las personas sean iguales. El Redentor, como lo hizo conmigo, también lo puede hacer algún día en las personas que vienen aquí. Y hoy quiero escuchar esa historia feliz. Les tengo muy buenas noticias porque el Señor nos ha dado una bendición muy grande. Es muy bueno para reconstruir nuestros matrimonios el perdón. Son personas ya adultas y todavía sufren la separación de sus padres. Yo llevo cinco años sin ver a mi esposo. Mi esposo está en Estados Unidos, Dios mediante, en este año me voy a reunir con él. Mi esposo no está en los caminos de Dios, pero yo por fe, por el poder que yo sé que tiene mi Dios, que el Señor nos dice que para él no hay nada imposible. Yo declaro todos los días, yo profetizo todos los días porque el Señor nos ha dado esa bendición que en nuestras bocas podamos profetizar. Yo por fe lo veo caminando como Cristo, hablando como Cristo, sirviéndole a Cristo. Yo lo veo, el Señor me da visiones que está con la palabra. Yo le digo a mi suegra, no puedes irte de este mundo, de este mundo no puedes irte porque el Señor me ha dado palabra para ti de que veas a tu hijo como un pastor. El Señor, como ya les decía, le tiene una buena noticia. Las personas que no tienen fe es algo bien complicado porque el hombre tiene una necesidad allá adentro. Sin esa necesidad cubierta, el hombre no está completo. No lo puedo entender porque tanta pasión, déjame una razón. Lo más importante de la iglesia es que tiene un ser divino, eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, que es todopoderoso con nosotros. Estamos unidos a todo aquel que cree en Cristo Jesús en el mundo entero. Somos el cuerpo de Cristo. Y el que quiera hacerse grande en este lugar, en el mundo cristiano, dice que tiene que ser el que más sirve a los demás. Esas son las leyes del reino. Nosotros predicamos un evangelio del reino de Dios. Nuestro reino no es este mundo. Dime su cuna fue de oro como es propia de un rey, o lo rodearon de honores tal vez. No, así no fue, porque Cristo, el Hijo de Dios, hasta el polvo se humilló. La palabra de Dios está compuesta por 66 libros. En un término de 1600 años fue escrita por autores tan diversos como pescadores, médicos, agricultores, profetas. Es un milagro que tantos hombres hayan sentido la inspiración de Dios en épocas diferentes. El tema de la Biblia son las obras misericordiosas de Dios para sacar al hombre de la corrupción del pecado y traer una nueva creación a la humanidad. Esa nueva creación ha sido traída a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Iba a ser solita la canasta con Moisés por ese río. Preparó esa canasta para ese momento. Así nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para ponerlos en ese río de la vida. Van a decirle cosas malas, consejos malos, pero no van a entrar porque esa canastilla está cubierta. La humanidad de hoy quiere salvar el medio ambiente, pero el hombre necesita un nuevo medio ambiente para vivir. Es la presencia de Dios. Cuando el hombre sale de esa presencia de Dios, tiene discusiones familiares. No habrá paz para el impío. Cristo antes de partir tuvo una oración. Que sea en uno, para que el mundo crea. Es bueno saber que tenemos la oportunidad de cambiar. La palabra de Dios. La otra sabe que son las niñas de los ojos de Dios. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque jamás te sabe. Jamás te sabe. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Feliz Señor Rey. y denle gracias al Señor como tienen que hacer todos los días por poder levantar por poder tener un plato de tu vida por tener una familia alabar a Dios que es el que me da la oportunidad de la vida al Señor Jesucristo que murió por nosotros un amor con compromiso gracias a mi gracias Señor, gracias te damos Señor en la Biblia siempre que vemos vemos que detrás de una gran crisis Dios levanta un hombre o una mujer ungida porque hoy soy una mujer sabia que va a edificar su casa quiero que lo repitan, amén soy una mujer sabia que va a edificar mi casa díganlo con convicción el Señor está muy contento porque sabe que está contando con mujeres valientes el primer discurso de Jesús fue metanoía cambien su mentalidad Él quiere cambiar tu corazón deja que Él lo haga deja que Él lo haga y no te vas a arrepentir Veniste a mí cuando nadie me vio Amaste a mí cuando nadie me apoyó y me diste el nombre yo soy tu niña Dios es el padre de la novia ¿Quién me entrega la novia? Yo ¿Quién me entrega la novia? 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 Yo me entrega la novia La Biblia ha declarado que el matrimonio es honorable en todo nuestro Señor empezó su ministerio terrenal asistiendo a un amor y Él usó el matrimonio para ilustrar su amor para su jefe La base de todo matrimonio debe ser el amor ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? El amor es sufrido El amor es sufrido No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad El amor es sufrido Según la palabra que Dios permite el amor En todos los momentos Paz en la paz Agradecerle a Dios Amén Fueros alegres en el Unidos Por los datos indisolubles Del matrimonio cristiano Conforme a la palabra de Dios Como ministro cristiano Pastor Armando del Papa Iglesias Y les pido que lo que Dios ha unido No nos separe el hombre Los feos en el momento No regresaban En el grado de presentarles Al señor y la señora Los feos en el mundo Como de la iglesia Un abrazo Mi hijo mayor Tuvo la desdicha de enfermarse Un momento en que los médicos Nos dijeron Ya No podemos hacer más nada Porque él tenía un tumor En el cerebelo 16 años cuando se enfermó Y 18 cuando murió Fue el amor de Dios A través de su pueblo Los hermanos Muy difícil Pero con Dios Lo pudimos pasar Y después Dios Restauró nuestras vidas Interiormente Porque éramos personas Mi esposo y yo Y mi niño En este caso Tenía 5 años Éramos personas Que guardábamos Mucho rincón Mucho odio Y Dios nos dio Sanidad interior Aprendimos a amar A las personas Como Dios las ama Ser mejores personas Tenemos una relación De amor con Jesucristo Que es nuestro amigo Que es nuestro refugio Yo no conocía De ser Yo bióloga Psicóloga Una compañera de trabajo Estuvo con cáncer Muterino Y ya nosotros creíamos Que las compañeras de ella Que estaban en el cementerio De las hermanas cristianas Iban orando Por los enfermos Y el tercer día Que hayan recibido sanidad Por tanto Fue mi testimonio Se me habló de Jesucristo Señor y salvador El único que tiene poder Para sanar a los enfermos Levantar al caído Libertar a los cautivos Y entonces nada Hice una oración de fe Ya me hice Ingeniería de Dios A partir de ese momento Y en menos de un mes Me sanaba De mi seno de izquierdo Mi hijo sanado de asma 12 años que soy cristiana Mi esposo igual Y mi hijo igual Mi hijo ahora tiene 16 años Él se bautizó el otro día Él sigue yendo a la iglesia Él está aprendiendo A ser cristiano Y a respetar a las personas Y a las personas Los respetan He aprendido Que no importa las veces Que nosotros podamos caernos Sino La que sepamos levantarnos Y que podamos perdonar Aquellos que nos ultrajan Y aquellos que nos recuperan Porque ese es un mensaje De amor De poder De fe De esperanza De sanidad del alma De salvación eterna Que ofrece Nuestro Padre Celestial Y el mediador Entre el Padre Y nosotros Jesús Cristo Herido ahí en la cruz Por nuestras rebeliones Atormentado por nuestros pecados Sufrido para darnos paz Fue muerto Sepultado Y resucitado Al tercer día Estuvo 40 días Con los discípulos Y mienten a personas Que fueron bautizadas En su nombre Y él dijo Voy a la diestra del Padre A preparar morada Eterna Dice que todos aquellos ojos Vieron Cómo iba ascendiendo Al cielo Envuelto en una nube Para que podamos vivir Mientras estemos aquí En la tierra Pero con la garantía De que hay una salvación Eterna Hay de fe en fe De gloria en gloria Vamos caminando En victoria La ley evangélica de Cuba Una iglesia grande Linda Avivada Donde está el fuego Del Espíritu Santo Soy pastora De este pedacito Predicando Y me gusta hacerlo Porque es Dios en mí Que en esa palabra De Dios Es como un catálogo Donde está escrito Lo que Dios quiere Que cada cristiano O que cada seguidor De Dios haga Nuestras vidas Son transformadas Por el Espíritu Santo Que vive en nosotros La fe no es más Que la certeza De lo que uno espera Y la convicción De lo que uno no ve Hay muchas personas Sin fe Que no tienen rumbo En su vida No tienen por qué vivir La vida la viven Como No sé Y cuando tú las comparas Con otras personas De fe Es increíble Puedes brincar muros Desbaratar gigantes Y tener victorias Yo le doy muchas Muchas gracias a Dios Por conocer esta verdad Y yo me puedo callar No puedo callar Porque es el nombre De Cristo La muerte de la gente Cuando se van a morir La aviso Con ocho años Seis años Yo avisaba Fulanito se va a morir Bueno Avisé la muerte De mi madre La muerte de mi papá Yo me crié En una escuela monja A querer a Dios Por sobre todas Las cosas del mundo A querer a mi prójimo Por sobre todas Las cosas del mundo Ya cumple el mes Que viene 70 años Y la fe existe Y es bien grande Tira y estira Y ahí va Abrazando y abrazando A todo el que quiera Que se unan Y que no se olviden De rezar un poquito Y amor sobre todo Amor Amor Se hace en la paz Como lo hizo Chava Todavía me duele Que se haya puerto Todavía me duele Y sabe que lo vi Antes de morir Mira yo estaba Tiradita Ahí en el centro Y levanto así la cabeza Y lo veo parado aquí Todo vestidito de blanco Pero muy triste Y que trase aquí No me habló No me contestó nada Pero agachó la cabeza Estuvo con unos minutitos Y se fue Eso fue dos días Antes de que él se muriera Y yo Así que yo estoy loca Pero Pensé Como yo siempre Tengo dolores Por el viento Y yo le dije Ay yo Yo tendría lo mismo Que él Y me estará avisando Le hice una Una oracioncita En su nombre Nunca pensando Que lo que me estaba diciendo Era que ya él Iba en Camel Nunca pensando en eso Y eso era Una fe es razonada Que le lleve a una paz Como cuando yo llegué aquí Te les pedí Ayúdenme por favor El escritín En Cuba Renace Como el haber feliz Este nuevo inicio Parte De la escuela De Claudia Ramón De la escuela Claudia Ramón Lleva el nombre De nuestro padre Que fue un medio Que se desarrolló En Santiago de Cuba San Luis La zona de Bayamo A Claudia Ramón Padre De todos los que estamos Sentados aquí Espíritu encarnado Y desentratado también Nos enseñaste Que la modestia La caridad Las mesuras La discreción El respeto La entrega La sencillez La confianza La fe La tolerancia El amor Saber perdonar Y solicitar el perdón Conocerse Y aceptarse Estar dispuesto A la transformación Mental y al cambio Son cualidades Inerribles En un medio Es necesario Situarse en el lugar De los demás Para conocer su dolor Que la intolerancia Y la rigidez Puede ser una manifestación Del miedo Vamos a darle la palabra Al hermano El doctor Servando Ramón El presidente De la sociedad José de Nuz La escuela De la ciudad No es de la manera Mónica De Cuba Se llevó a cabo La fundación De la Federación Espírita De Camarueña Y es nuestra hermana menor De la familia La presidenta De la sociedad Amor y Caridad Universal Que radica En esa Institución Mazónica La logia José de Washington Antes de la revolución Quien dirigía El grupo Espírita Cubano Se llamaba El doctor Santi Esteban En el 60 Estimó que no era Necesario Mantener esa organización Y disolvió Todas las agrupaciones En las regiones Orientales Siempre Siguió existiendo A nivel de familia Y allí es donde Más fuertemente Se trabaja el espiritismo El espiritismo de cordón Dinámicas que hace el cubano Sin darse cuenta Y es una dinámica Con una tradición india Y esa es una tradición india La cual se toman de las manos Cantan Y hacen sus alabanzas A Dios Al cielo Un medium principal Es el que dirige el coro Y tiene que ser un coro uniforme Con una sonoridad uniforme Para que haya una unidad De pensamiento A este llamado El cordón Le responde Un poquito más movido Por supuesto Tú debes conocer tus orígenes Darte cuenta Si hay algo que se repite Cuáles son los problemas Que la familia Tiene que venir A evolucionar Lo masones Lo masones Es una institución Basada en una fraternidad Surge de la revolución Independentista de Cuba En las logias masonicas Porque era un medio Propicio Para poder discutir Y plantear los problemas Que la colonia Estaba desarrollando En nuestra élite Y así Es como se empieza La lucha De los maseos De los Carlos Manuel de Céspedes De Martín De Quintín Banderas De grandes próceres Ignacio de Aramonte Del cual llevamos Su apellido Nuestro tatar abuelo Por un esclavo De alguno De los parientes De Ignacio de Aramonte Bananana El orocoro Viene en barco Como animal Sin apenas recordar Su antiguo reino africano Hijo de enana Nacé en la tierra Yerubá Ahora mírame aquí De esclavo O viejo mambino Los nombres No está cambiado Por uno de los lichas Ahora yo está llamando Los papayitos changó Por eso Yo voy a cantar Para mi santo Lo que es santo Te gusta Esa poesía Que te acabo de decir Es de nuestro hermano Antonio Ramón Que ya falleció Un 31 de marzo Igual que El nacimiento De Ayacate Fíjate que cosa más Y entonces Bueno pues Se lo vamos a Regalar Se llama El evangelio Según el espíritu Yo compruebo Que el que le da Esa poesía Es un espíritu Que él tiene Que es poeta Porque yo fui A trabajar a gana Bien gana A los jefes De tribu Que le llaman nana Nosotros somos universitarios Pero el pijo Nosotros no lo era Y él nos levantaba Por la mañana Con una idea Que le había dado El espíritu Que decía Oye búscame esa palabra Que dice Epignosis Que cosa es Tiene que ser un espíritu El que le dé Toda esa información Y él tiene Esa teoría Sobre la teoría Corpuscular Fueron a un evento En Armería Ahí se levanta Ahí se levanta Un gran espiritista Muy estudioso Oscar Y nos plantea Que sí Que había otro Científico En Brasil Que tenía esa misma teoría Y que más o menos La lanzó al mundo En la época misma Que nuestro padre La había lanzado El hombre Es un espíritu Encarnado El que está Acá A mi derecha Y el espíritu Propiamente dicho El que está A mi izquierda Desencarnado Entonces ¿Cómo se establece La relación Entre uno y el otro? Para eso Tiene que haber Algún Cuerpo intermediario Que sirva De puente Conector Ahí donde se habla De lo que es El fluido Universal Para transmitir El pensamiento Y la idea De un espíritu A la mente O espíritu De una persona Está representado así Como esa sustancia Etérea universal Nuestro padre Describía Como una sustancia Corpuscular Formado por partículas Vibratorias Atómico-moleculares Se desarrolló La era atómica En la cual Se hablaba mucho De que el átomo Era indivisible Sin embargo Se demostró A través de leyes Cósmicas Y leyes Físico-matemáticas Que era Que se podía Destruir No desaparecer Sino transformar Y la transformación Del átomo Ha permitido Que se dividen Subpartículas Y si se dividen Subpartículas Porque no vamos A pensar Que El cuerpo-espíritu Está formado Por partículas Ya estamos entrando En una nueva era Que sería La era Subatómica Las leyes Humanas Deben estar Avaladas Por un principio Humanístico Tenga como Tesoro mayor La conservación Del ser humano Porque es La representación Física Del cuerpo Etero-espíritu Que es el espíritu El hombre Está en la tierra Para evolucionar Su espíritu Y si destruimos Su espíritu Como el hombre Va a evolucionar Vamos a ser Absolutamente Silencio Y vamos a alzar Esas ondas De amor Y de perdón Porque el amor Nos cultiva Y el perdón Nos libera Estas radiaciones Poseen Gran poder espiritual Su fundamento Como ya dijimos Está en el amor Al prójimo Fuerza primordial De la creación Diva Es necesario Proyectar Fluidos de amor De fuerza Y socorro A regiones de sombra Para la redención De espíritus Y la proyección Se hace En la forma De un torrente De luz Los espíritus Sufrientes Ganan energías Nuevas Y bajo la proyección De ellas Consiguen huir Liberándose De esas regiones De padecimiento Siendo entonces Encaminado A instituciones De auxilio Y regeneración En el espacio Realizan este trabajo Los jueves A las 7 y 30 Todos los grupos Espíritas De las escuelas De aprendiz en el Evangelio Que existen En Cuba Y en todos Los lugares Del mundo Se ponen En sintonía Para hacer Las vibraciones Conectivas Mensajeros Divinos Celestes Auxiliares De Jesús Protégenos Y ampárenos Para que podamos Luchar Contra las fuerzas Del mar Que intentan Dominar al mundo Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Si el Señor Tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo El pan El pan Nuestro De cada día Danos De hoy Y perdónanos Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Y no nos Dejes caer En la tentación Más Libranos Señor De todo mal Amén El Consejo Espírita Internacional Que reside en Brasil Específicamente La ciudad de Brasil De Brasilia En ellos Realizan Una serie De reuniones Periódicas Para orar Y pedir Por la paz Un día En el año Antes pasado Se presentó El Espíritu De José Martí Por una media Donde pedía Ayuda Espiritual Para su país Pudimos Tener conciencia De esa manifestación Y tratar De invocar Llamarlo A él Y a todos Los próceres De nuestras guerras Independentistas Para que formaran Un núcleo espiritual Para llevar adelante Este trabajo De unificación Del campo espiritual En la población cubana El es el amor Que no se cansa Imaginar Lo que tenemos Delante de nosotros Una bola del mundo Y vamos A enviarles Vibraciones Que salgan De nuestro corazón Y en especial Vamos a mandarle Ahí mismo Buscando En el mapa A nuestro país A Cuba Que haya más apoyo Con el trabajo De los niños Con las familias Por el estudio Sistemático De la escuela Cardesiana Se ha planteado Que la reencarnación Existe La piel De la persona El país En donde Que nazca La familia En que se desenvuelve Es una continuidad De su evolución El espíritu No tiene color No tiene raza Es espíritu Y la va más Nosotros Estamos tratando De crear En nuestro país Un grupo De médicos Que abracen La doctrina Del espíritu De un celu Con el fin De que el médico Tenga un arma más Para curar A un paciente Cuando esa energía Abandona ese cuerpo Que le sirvió De materia Pues esa energía Se va con esas mismas Sensaciones De cuando tenía cuerpo Iba enfermo Con los síntomas Si esa energía Se acerca A una persona Pues le va a transmitir Esas mismas sensaciones A través de la investigación Espírita Poder detectar Cuando hay una energía De esa magnitud Al lado de una persona Que llega Al médico Con una serie De síntomas Para poder deslindar Si es una influencia En que grado De penetración Tienen ese organismo O no Y bueno Se le da el tratamiento Adecuado Porque hay que hacer Un cambio energético De ese espíritu Que viene enfermo Conflictos Que no han podido evacuar Y eso le ha creado Una enfermedad Que puede ser Somática O psíquica Es un espiritismo Científico Basado en Leyes físicas Porque cuando Una célula Se altera Su metabolismo Por una energía Y ahí hay Implicaciones físicas Si de verdad Se tratara Como un ser Dio psicosocial Esciritual Estas cosas Estas patologías Se trataron De mejorar Toda persona Tiene A su lado Un sistema energético Que nosotros Le llamamos Boga El espiritismo Tiene diferentes Niveles De actuación El nivel más bajo Es el doctrinal En el cual El medio Trabaja con velas Pañuelos Cabaco Una serie De adicamentos Perfumes Flores Ya existe Otro plano Que es el plano Psicológico En el cual Ya el medio Trabaja ya Mirando psicológicamente A la persona Le puede hacer Un diagnóstico Debe de seguir Evolucionando Al plano inmediato Superior Que es el psíquico El medio Puede Mentalmente Captar Lo que está Pensando Esa persona O el espíritu Que él trae Él está diciendo Porque usted vino Que es lo que usted tiene Cuál es el tratamiento Que usted tiene que hacer Ese sería Uno de los planos Dentro del espiritismo Por el cual Nosotros luchamos En llevar A todo El que se acerca A nuestras escuelas A ese punto De evolución Dentro Del trabajo Mediúnico Existen otros niveles Que es el Psicofísico Y el metacíclico Ya para esos niveles Usted tiene que tener Una gran espiritualidad Con una serie De espíritus Muy pero muy elevados Que le puedan hacer Usted Realizar Una serie de trabajos Dentro de la obra espírita Que la gente Llamaría milagros Yo no Yo le digo Que son Es como si Trabajara usted La física cuántica El espiritismo No tiene nada De fantástico Ni de mágico El espiritismo Es una ciencia Otros países Ya han desarrollado El campo Médico Espiritual Y eso Creo que Nosotros No podemos Estar ajeno Ya La revista Por ejemplo Espírita Mundial Trae un artículo Periodicamente De espiritismo Y medicina Y eso es lo que buscamos No una competencia Ni Tratar de Llevar A un paciente Al campo espiritual Obviando la medicina Estamos trabajando Mucho En conocer Los trastornos Electrogénicos Que tiene la célula Humana Que muchas veces Son Causadas por Sustancias Subatómicas En un estado De obsesión Por una mediunidad Puede llevar A una persona También Al suicidio Porque es un espíritu Que quiere Hacer su manifestación En una persona Que no se presta No lo quiere Entonces Si tiene un entorno Que tampoco Entiende Lo que le pasa Llevan a esa persona A un médico El médico Comienza a Administrarle Calmante Y una serie De cosas Que No necesita Porque no lo necesita La persona La persona Cae en una depresión Si usted Ha tenido Varias Reencarnaciones Y usted Ha sido Una persona Irresponsable En cuanto A su disciplina Como Persona Maltratar A tus hijos A tus señoras Darle golpes Lo haces Porque eres Un ser Irresponsable Y eso Va al traste Con la evolución Que como espíritu Tú vienes a ser Si mueres En esas condiciones Y vuelves Otra vez A reencarnar Y continúas Con esa misma Irresponsabilidad Te dedicas A no adquirir Valores Positivos Como personas Como espíritu No Estás evolucionando Continúas vibrando En una escala Inmediatamente Inferior Así vas degradándote Como espíritu Y vas A la Estad A la animalidad Que es la que nosotros Los humanos Tratamos de ir Saliendo de ella A través de la espiritualidad A través de la evolución Y el conocimiento Hay muchas formas De convertirte En bueno y bueno Muchas formas Siempre que tú Obvies Todos esos pasos Que fue dando La naturaleza En su evolución Hacia el progreso De la humanización Las parábolas Jesús lo hacía así Procurando siempre Promover las transformaciones Morales De los oyentes Con suavidad Y amor Dando esperanza Y alegría Sus palabras Tenían el color Y el aspecto De las regiones En que eran pronunciadas Y nadie dejaba De comprender Lo que él decía Porque quien no se esfuerza No merece recompensa El concepto final De la parábola Debe ser La sentencia A cada uno A cada uno Le será dado Según sus obras El exaltamiento De sí mismo Podrá traer Amargas humillaciones Porque según la ley Aquellos que se exaltan Serán humillados El objetivo principal De la escuela Aprendices del Evangelio Es la reforma interior No podemos pretender Cambiar Lo que está sucediendo A nuestro alrededor Si no empezamos Por el cambio En nosotros mismos El miedo es Una Sensación Negativa Para la evolución Del espíritu Y para La subsistencia Del ser humano Saludable Esa primera Forma de vida Células eucariotas Tenían un estímulo Y echaban hacia atrás Por un miedo O sea Ya el miedo Comienza en esa época Esas partículas energéticas Están formando Parte del hombre Y tiene también La agresividad De distintos animales Que tenían Por eso es que Le estamos hablando Que el hombre Tiene que salir De la animalidad A través de la espiritualidad O de la humanización Las experiencias Se tienen positivas Y negativas también Vas comprendiendo El dolor que pasa A una madre Cuando no tiene dinero Para darle comida A su hijo Porque lo estás pasando tú Porque si tú no pasas Por las cosas malas Tú no puedes hablar De igualdad Amarga experiencia Pero positiva Es evolución Tú te tienes que moralizar Y tienes que hacer Una profilaxi De tu forma de actuar Y de pensar Ya tú vas Disminuyendo Esa cantidad de etapas Que tú tienes que venir A reencarnar Los cuerpos celestes Tienen un movimiento De rotación y traslación Y el espíritu Es un cuerpo celeste Entonces alguien Lo tiene que ayudar Y despertarlo Que tiene que continuar El camino Pero no se puede tener Entonces para eso Estamos los espíritistas Y nada es casual Todo es causal Precisamente porque Esa causa Y ese efecto Son los que te llevaron A tomar Determinadas decisiones Negativas Y que tú tienes Que transformar En positivas Ese es el trabajo Esa es la tarea Adelante 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 Venimos A una vida Que será Ablacémonos Todos Como hermanos Para despedirnos Y hasta el sábado Proceso Oye muchachas ¿Vos ven? Sus ancestros Están ahí Porque ha apuntado Bastante En serio Y todo el día Buenas tardes Queridos hermanos Hermanas Hoy Nos toca La reunión Nos toca Secentrarmente Para dar información De lo que ha hecho La asociación Este es un semestre Que ha sido muy bueno Para nosotros Somos la reunión Cubano La vida la Financa Ya ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches Buenas noches a mi ensambio Buenas noches, buenas noches Buenas noches a Lucero Buenas noches, buenas noches Buenas noches, Siete rayos Buenas noches, buenas noches Buenas noches, Sarabanda Buen día, Buen día, Buen día, Buen día, Sala Malecum, Malecum Sala, papá, aquí está su hijo, Siete Rayos, Viriyumba, Congo, Lindero, Tronco, Seiba, Paso, Paso, Amiga, Brava. Son las horas, papá. Si, de esta forma, dos para abajo y dos para arriba, es si. Es como el mismo palo, la gente considera el palo malo, porque dicen, no, no, el palo es 24 horas. ¿Quién dice eso? Los bolichas sencillamente lo que hacen es salvar a la persona con las cosas buenas que se dicen. para poder prevalecer la vida. Si tienen dudas, vienen aquí los consejos también en posición de orientarnos, de vencirlos, porque todo esto está prescrito que hay que tener un día. Si la gente respetara todo lo que hice, los 16 mandamientos, no hubiera problema en las cosas y todo el mundo fuera feliz. Ya yo le pedí permiso para que sepan qué es lo que va a pasar hoy. El religioso nos atiende cada lunes. El lunes es el día del EJUAR. El Bolivar El Bolivar El Bolivar El Bolivar Un balón es el de los que llevan el templo es el de los que llevan, todo el de los que llevan. hacer como uno le ponga las cosas, miel, que es oñique, se le dice. Natural de matanza. En el año 80 me trasladé para La Habana, siendo mazón, siendo abacuada, ya aquí me encaminé, cogí la manorula, me hice el santo, me hice el fa, saqué una tierra nueva, soy el yamba de una tierra de abacuada, seguí la mazonería aquí en la Logia Colón. Tengo el premio de más de 25 años de existencia y ahora me va a dar el premio a mérito, que es el premio más alto que da la mazonería. En la asociación Yoruba pertenezco a la directiva, soy el asesor. Pertenezco a mi CDR, soy organizador, siempre con la fe en la religión, la fe en la familia, la fe en la revolución, la fe en todo, menos en las partes negativas. Soy devota de la religión Yoruba, en 95 me hice ocho. Pertenezco a la asociación Yoruba de Cuba del Consejo Mayores, mi abuela que tiene 69 años de santo y 96 de edad fue la que me hizo el santo a mí, por salud. Yo tenía 12 años, en el año 64, 49 años de santo, un patalá. A la asociación Yoruba de Cuba del Consejo Mayores, mi abuela que tiene 69 años de santo y 96 de edad fue la que me hizo el santo. Yo tengo 60 años de santo, yo tengo 80 años de edad. Y a ser santo que hay que llamar a lo infinito, infinito, infinito. Usted me entiende, usted está 7 días encerrado en un cuarto con usted y comiendo en el piso con una estera. Y a los 7 días, la lleva a usted a la plaza, a hacer una ceremonia en la plaza. Después viene para la casa donde usted hizo santo. ¿Ya me entiende? A darle coco a todos esos fundamentos que se hizo. Yo soy del pañuelo, pañuelo, no encaje. Sus medias blancas largas, las 12 días no te puede dar en la calle, de noche no puede estar en la calle. Y entonces al año ya usted se puede vestir de colores. Tiene que oír lo que dice el ITA y hacer caso. El ITA es la letra que le sacan a los teléfonos, de usted va a ser la ceremonia santo. Estos materiales que están en el Consejo de Mayores, que son poquitos, son grupitos, tienen que escribirlo a mí. Y este que me hacía interesante, me decía a mí, yo a todos me he agradecido a tu país. Y yo decía, ¿por qué? Dice, como ustedes han logrado que nuestra religión se haya muerto, porque aquí la hemos dejado a morir. Fíjese qué palabra tan sabias. La verdad es que al Estado la reconociera, una legalidad sobre ellos, para poder decir que la religión está legal y poder firmar un convenio con nosotros. Que indigenia no existe nada legal con esta religión. La institución la reconociera tiene, en los patrones del Ministerio de Justicia del Estado Uruguano, Los europeos no van a África y dices, esto es más lejos, y vienen a Cuba y dices, hay que haber un respeto. Y ese respeto se llama la comanía de la religión. Yo quisiera darle la palabra, porque él es nuestro trabajo hablando, yo sé que lo voy a hacer hablando, a nuestro querido hermano, el doctor Luis Ávila Turi, que es el secretario del Consejo de Mayores. Agradecerle a la presencia de la mujer en estos mil millones de asociaciones. Y que por favor, mañana vamos a hacer salida. Le deseo a todos, larga vida, con salud. Uno de los que le ofrece, yo soy el número 3. La religión yoruba desde África, que pasó por Cuba y se estacionó aquí, se arraigó en Cuba. Los mayores son los que deciden, y los mayores, los infaces mayores, están en la asociación yoruba, porque fueron los que se unieron, para una vez más crear esta aglomeración de personas organizadamente, y que ganaran respeto. La letra del año es importante, porque nosotros, desde que están esos esclavos que vinieron a esta tierra, las sacaban. ¿Qué planteamos nosotros en la sociedad yoruba? Que debe de sacar la letra el mayor, porque hay experiencia, hay más conocimiento, hay más de todo. Entonces un niño que acaba de nacer no puede hacer una letra del año para el mundo, o para un país. Una familia tiene mayores. Los mayores son los ancestros, son las canas, son los viejos los que nos guían a nosotros, a los cuales debemos un respeto, para nosotros es patrimonio, para poder sobrevivir y ser el hombre del bien. Son problemas de valores, la ética, la sensibilidad humana, la cultura. ¿Cuántas cosas hay que rescatar? Y vamos a rescatarlas si ponemos nuestra fe, en que lo lograremos. Y la fe implica que dividir la confianza individual y colectiva. Tenemos una fe en que vamos a lograr eso. Eso es lo que tienen que aprender los jóvenes, que tienen una historia, que deben conocer la historia, la historia de su papá, de su mamá, de sus abuelos. Hay veces que se pregunta el nombre de un bisabuelo y no se sabe, partiendo del principio de Cicerón. Conocen a ti mismo y después conocen a los demás. Eso es muy importante, eso es cultura. Cuando las naves inglesas los perseguían combatiendo la trata de esclavos, se libraban de naves enteras, botándolos al mar. Y en otras ocasiones, como se demoraba los vientos en mover las naves, se quedaban sin alimento y mataban esclavos para darle de comer a los esclavos. Los mismos nigerianos, con todo el poder que tenía el área Yoruba, pues estuvo esclavos. Porque es que Nigeria estaba contigua, contigua, con fronteras a Benin. Los jefes que gobernaban a Benin, si no tenían la lotificación de la lafín Yoruba, no eran dirigentes. Entonces Benin, al cabo del tiempo, apoyado por los ingleses, se revirió en la zona de Nigeria y lograron vencerlo. Y eso fueron las guerras. Historia del país, aceptable. Hay que saberlo, para entonces tener valores. Nosotros tenemos un moráculo de alineación que tiene 16 reyes, que multiplicaba entre 6 a 256 o 8. Y cada camino tiene 177 historias o leyendas que las convierten en un cuerpo mitológico de cerca de 7 millones de leyendas. Y esas 7 millones de leyendas se convirtieron en más, porque hubo cosas que Cuba aportó. Por ejemplo, la famosa historia del copo, de tirar el copo mientras el puto sea mundo, vas a robar por el sol y vas a decir sí o no, es un visto de Cuba, porque en Nigeria no se vive ese copo. En Nigeria se da un hecho para la pueblo, un ojudo, yo se uso, enterrado el pato, para toda la familia, uno solo. O sea, Miguel Reyes, ¿Qué pasó en Cuba? Cuando los africanos vinieron, no tenían casa. Hoy estaban en barracón, mañana estaba el dirigente, pasaba la casa de la mano, y fomentaron sus herederos con un jorundito que lo llevaban a una sección, y eso es lo que nos dejaron de vencer. Que hoy tú tienes una en tu casa, y el del merced tiene el otro, el de la mujer tiene otro, y yo cuando me mudé, voy a un hijo de la vida. En la rama mía de Salomé y Cieche, nosotros nos guiamos por Orula. Entonces Orula es lo máximo. El cofado de Orula, la mujer, y la mano de Orula, el hombre. Es el adivino el que, a la hora del iniciado, que va a entrar en el mundo santoral, nos dice quién es nuestro guía, nuestro ángel de la guardia, el que estará en nuestro lerí, en el momento de la coronación. A los 70 años, mi mamá se enferma, empieza a enflaquecer en la cama. Entonces una santera, muy conocida en Cuba, que se llamaba Delia Malecón, cuando tira los caracoles, le dice a mi mamá, Changó, dice que está cansado de esperar por tu cabeza. Hay que hacerte santo. Y yo le dije, bueno, si hay que salvarla. Yo llorando afuera, y la gente, ¿por qué ustedes se gastaron ese dinero por gusto? Mi mamá empezó a renacer, a engordar. Te digo que murió de 101 años. Los 100 años se los celebramos como orquesta. Cuando pasan 25 años, yo me empiezo a enfermar. Mandaron a buscar la ropa para vestirme, porque yo me estaba muriendo. Yo dije, si yo me salvo, yo voy a hacerme santo. El primero batalá, el segundo chum, yemayá, hoyá, aquí, ogún, ochozi, olóco, y orichaúco. La corte celestial. Hablamos de Dios en Yoruba, que es Olóndumare. El otro nombre que tiene es Olofi. Uno se encomienda. El objetivo de la petición es siempre para bien. Creemos que, haciendo esto, lograremos lo otro. Que persevera, triunfa. Y fui especialista en cirugía, y tuve fe en todo el trabajo que hice, que iba a salvar vidas. Fe es un concepto abstracto del principio de la confianza. Que lo que estamos haciendo nos permite llegar a obtener esos valores. Que son valores abstractos que se materializan con el hecho cuando se ve consumado. Eso hay que enseñarlo, pero con cultura. Enseñar los valores que se quieren lograr para que siempre deseemos obtener cosas de bondad. Con fe, todo. Es el fundamento que hace 23 años que está consagrado. Les dije que si me resolvían el problema de la vivienda, yo me dedicaba a ir. A los 21 días de haber hecho eso, estaba abriendo yo la puerta de la casa. Cuando fui a darme alta en la bodega, le hice el comentario al bodeguero y me dijo, no tienes problema, yo soy palero. Él invitó a su padrino, que es mi tatandi, mi abuelo, en palo. Primeramente, hacer el registro, preguntar por encima de quién se va. A mí me salió siete rayos, que siete rayos es el equivalente en el sincretismo a Changó. Se produjo el rayamiento, que ahí sí, no te puedo dar detalles, porque eso es secreto. A Cuba llegarían 70 bichos, no llegaron más. Hay aquel que no se va a ocupar la muestra de 30. Son 400 bichos, 201 benévolos y 200 malévolos. Malévolos no porque sean malos, sino porque asumen la parte mala de la vida. Pero ninguno se llegaron a Cuba. Y si no llegaron a Cuba, cobran los cuantos más. Los mandamientos están bien hechos y dicen que no podemos llevar a la gente porque también es fácil. Esa es la fe religiosa. Y uno cuando no tiene fe se ríe, pero cuando pasa el tiempo ve que se hace realidad lo que le han dicho. Pruebas que nos da la vida. Empezamos a sentir algo interno que se enraiza. La fe. Ay, yo tengo fe en que mi hijo voy a salir de él. Y como yo tengo la fe tan positiva, a lo menos río y mi hijo me llama. Hay que ser positivo a la fe. La fe está en la conciencia humana. Esa sensación de fe que se va adquiriendo por el tiempo. Yo mi cerebro primero la tenía porque me pasó a mi corazón. Un ser humano sin fe. Sin fe no podría tener hijos, no podría trabajar, no podría... Bastante persona que andan a la vida. En mi familia el único santero soy yo. Y bueno, la familia está dispersa por todo el mundo, ¿no? Ellos son mi familia. Yo no tenía ni dinero para nada. Cogía una velita y la picaba a la mitad. Y vi en mi sueño al Centro Cultural Fresa y Chocolate y realmente en ese lugar empecé a trabajar. Ahí era custodio. Al principio sufri mucho porque yo soy una actriz. La negra de la negra en la sanduca se abrió fijo como un ojo impar. Llegará un día en el que Dios me oiga que cuando vaya a pronunciar tu nombre tú estés bajo la lluvia de mis besos a las diez, a las once y a las doce. ¡Como soy tan chiquitico! Todos me dan con el pie Deja que yo sea grande y me sepa defender Como soy tan chiquitico, ay Dios Todos me dan con el pie Deja que yo sea grande, ay Dios y me sepa defender Fue mi santo guerrero. Fui artesano. El Señor me dijo que fue un sacerdor de la religión. Se hace más grande cuando tú dices póngame un derecho que usted quiera porque yo tengo el tiempo mío aquí para perderle a usted. Entonces un derecho humilde pero un derecho humilde hoy un derecho humilde mañana se hace un salario de un trabajador humilde. Porque si yo tengo fe en lo mío yo no te puedo pedir un precio porque yo lo que tengo que brindarte es la caridad. Lo que tú quieras. Lo que tú puedas ponerle al santo. Si tienen su camino consagrarse con nosotros ¿Sería así? Mira, dice que sí. Por encima de usted es Sarabanda. Pues mira que sí. Por arriba es Sarabanda. Esto es la religión conga del río Congo hacia el sur. Es para que se te abra el camino. Que todo lo que tú te propongas se te dé. Terminamos con Claudia por el día de hoy. Con Dios empecé y con Dios terminé. A ver, María, que la rosa la asociación de Yoruja es una puerta abierta porque ha formado Orbas. Ayuda en conocimiento, en cultura, en respeto. Quiero después asociar a Menjado y esté en el grupo que nos pertenece. Puedes dedicarte a pintar y exponer allí un consejo de un mayor allí, del mismo presidente. Ahí mismo la asociación, hay una biblioteca. ¿Por qué? ¿Quién dice? No, yo no me pertenece a la asociación con la asociación de la seguridad del Estado. Me ha parecido una pila de entender que soy con gente de inteligencia y con gente no sé cuánto y que si tenemos una marcarola y todas esas cosas. Por eso es incierto, aquí se respira paz y amor, no se respira otra cosa. Y tratando todavía de avanzar más, tenemos ahora mismo sete instituciones en el exterior. La religión es para tener el corazón limpio. Si vamos a tener el corazón oscuro, es malo. Aquí hay un Consejo de Estado que atiende asuntos religiosos. Está el partido que atiende asuntos religiosos. Está Justicia que atiende asuntos religiosos. Donde esas personas, esos miembros del gobierno, se llevan como si fueran miembros de esta institución, entonces son personas excelentes, personas que lo que nos están ayudando. La guapería aquí se utilizó cuando Angola, cuando Playa Girón, defendiendo a la patria, defendiendo la moral. Nosotros en el Abacuá lo verificamos, si son buen hijos, si son buen padres o si son estudiantes. Vino de África también, pero esos viejos tú no sabías ni que eran Abacuá. La masonería es una institución fraternal donde ahí sí existen hombres y mujeres. Es una de las instituciones más moral que existen por su cultura, su educación. En la educación primaria de nuestro país hay que enseñar a los niños las raíces nuestras, la historia nuestra quién es Yemayá, quién es Changó, por qué son religiosos, por qué el otro es católico. Cuando aquí vino el problema de Playa Girón, pelearon los Abacuá, pelearon los masones, perdió todo el mundo. Igual que en la guerra de dependencia, porque aquí nadie cuenta que Malti fue mason, que Maceo fue Abacuá, que el otro es Quintín Bandera. Nadie cuenta eso. Entonces, todo eso ha quedado oculto. Aquí hay que decir la verdad nuestra. Entonces, así triunfamos, le ganamos no los Estados Unidos, a cualquiera. Porque tenemos vergüenza, tenemos moral, tenemos prestigio. Y el pueblo unido, hay un signo de IFA que dice el mundo amasada. En la unión está la fuerza. ¿Quién es alguien que haga una pregunta más? Estoy a su disposición. La etnia no se puede negar. Hay que cultivarse estudiando la historia. No la historia en una dirección. No se puede enseñar por una parte de la historia. Es toda la historia. El racismo es un problema de tipo, un elemento abstracto de conciencia de la persona. Me considero yo que con el color que tengo soy parte de la sociedad y me doy a respetar. Es lo que decía Maceo que no había nacido el hombre ante el cual él se arrodillara. Los negros no podían caminar por la acera del Louvre. En aquel momento Maceo salió caminando y pasó por la acera del Louvre después de la contienda del 68. Y entonces hubo un español que estaba sentado a ver y decía mira este negro yo quisiera saber quién es el Maceo y yo quisiera saber si es tan bueno como el machete como la espada. Y resulta que Maceo manejaba la espada y él le dijo con muchísimo gusto en su momento si usted lo desea yo le voy a demostrar qué es lo que yo hago con la espada. qué valores existían en aquel entonces qué valores existen ahora qué es lo que hay que saber la filosofía de la región de Louvre es utilizar las fuerzas naturales para el bienestar del ser humano. Ese es el resumen le mencioné el río el mar las plantas las frutas las aves los animales cuadrúpedos el viento el dios africano Changó la diosa Ochu la diosa Gemayá dioses y sin embargo se sigue con el santo santería 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 si esa era lo que usted quería conocer pues malamente yo lo conozco pero lo conozco soy la fe y mi reino empieza entre los hombres reinado pacífico que les hará felices para el tiempo presente y para la eternidad espiritismo derrama sobre los hombres tu bautismo regenerador yo les hago un llamamiento supremo yo soy la fe la fe es la que salva a los pueblos la fe no todo tuvimos fe en Fidel Castro yo voy caminando en el mundo con amor con fe perdono a los que en un momento dado han querido manchar mi imagen le mando todo el amor a mi familia la escobita que está interna va barriendo los odios los rencores la violencia gracias Dios mío por esta mujer en la que me he convertido la Biblia lo dice con fe después de decir esa montaña quítate de este lugar y ponte en este otro esa es la fe cada uno viene a la vida a cumplir un destino y hay que transitar ese camino sangra pero al final logras eso como soy tan chiquitito yo todos me dan con el pie deja que yo sea grande y me sepa defender fue mi santo guerrero fuerza, salud, luz y claridad aquí estamos abriendo las puertas para defendernos cuando hay alguien que lo mantiene también estamos aquí para defendernos somos instituciones queridas amadas somos y lo puedo decir contra la seguridad el 75% de la parte religiosa de Juan a ningún saltero no seguro que le pueda aceptar nuestro verdad y siempre tiene una mano mía que los ayude y por eso muchas gracias a todos que los ayude Música Quienes son negligentes con sus responsabilidades y evitan los retos dentro de sus familias, los trabajos o comunidades malinterpretan por completo el propósito de la fe. La religión de budistas de Nichiren Daishuani. Creó una revolución en el mundo del budismo porque se declaró que todas las personas, independientemente de la clase social que tuvieran, eran capaces de llegar a la iluminación. Japón en el tiempo que se desarrolló era evidentemente feudal. El conocimiento de la religión, de la escritura para personas ilustradas, para personas ricas. En el caso de Nichiren sufrió todo tipo de agresiones personales por parte de las autoridades del Japón en la época y fue inclusive desterrado. Era una isla que estaba destinada a constituir un cementerio donde en aquel entonces no enterraban a los cadáveres, simplemente los abandonaban en esa isla. ¿Cómo es posible que una persona así pueda alentar a otros? Por una profunda fe, una convicción inamovible de la fortaleza que tiene el propio ser humano para vencerlo. Y por eso decimos que practicamos el budismo de Nichiren. Que no es otra cosa que el Sutra del Loto predicado por Shakyamuni o Siddhartha Gautama en el siglo VI a.C. La diferencia está en la forma de llevarlo a la práctica. Para activar la sabiduría se predicaba que había que recitar todo el Sutra del Loto que tiene 28 capítulos. Sin embargo Nichiren estudió profundamente todo el Sutra del Loto, todos los sutras anteriores. Entonces concluyó que la esencia del Sutra del Loto estaba en su título, en Mio Moringe Kyo. Y que decir una vez Mio Moringe Kyo equivalía a recitar el Sutra completo de los 28 capítulos. Entonces hizo posible que el budismo pudiera denominarse Budismo del Pueblo. Es una frase que vibra, que es causa y efecto, que el libro completo se resume en ella. Porque está en conexión directa con las vibraciones del universo. La Soka Gakkai es la asociación internacional que agrupa a todos los miembros que practican este tipo de budismo. Literalmente significa la sociedad de creación de valores. Los fundadores de la asociación se basaron en este budismo para tratar de cambiar un poco lo que imperaba durante Japón. El tipo de educación, Segunda Guerra Mundial, Japón era uno de los países desfascistas, eran militaristas. Se ha ido todo a completar el liturgia. Esta es la liturgia que se recita cuando se hace el gongyu, que es la oración diaria que nosotros hacemos. Y la oración aunada a la acción traerá como resultado lograr la realización de nuestros deseos. La misión de un búho es lograr la plena felicidad. Comentar sobre la fe. Tener la capacidad de creer en algo y dar todo por ese algo. Yo no espero que las cosas se logren por sí solas. Yo tengo que saber decidir qué me conviene y qué no. De eso se trata, de activar la sabiduría. A partir de ese cambio personal cambia nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Formando una serie de elementos negativos que vas arrastrando quizás de otras vidas. Y que en la presente es adquirido. Convertir el veneno en medicina. La felicidad consiste en saberse uno capaz de afrontar la vida y de disfrutarla. Por terribles y difíciles que puedan ser las situaciones que se nos presenten. Y por eso el budismo dice que fe es vida cotidiana. La pérdida de la fe lo veo como una justificación. Justificar la falta de estudio que podamos tener nosotros. Y a partir de la explicación del Sutra del Loto la persona entiende cuál es la posición que debe asumir ante la vida. De eso se trata entonces las reuniones que nosotros hacemos de estudios de Gocho. Los Gocho no son más que cartas que hizo el Daichone. Casi como un diario. Cartas que él contestaba. Guía del estudio de Gocho de hoy consistía en una carta que el Daichone mandó. Cartas a Tunichibo. Le alerta sobre la fe que debe tener un ser humano y no perderla. Así sean duras las consecuencias. ¿Cuáles son los valores que establece cada ser humano? Lo material no es lo que nos hace felices. Es lo espiritual. Todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos son completamente responsabilidad de cada persona. A partir de tener una conciencia real de lo que uno es, entonces buscar ese mejoramiento. Lo que hacemos a los demás, tenemos que esperar también que lo hagan con nosotros. Por supuesto, en las dos condiciones, buenas y malas. Dedicando mis acciones diarias a actuar cada día mejor. Consciente de que cada una de mis acciones tienen un efecto posterior. En el budismo hay un pasaje muy bonito que habla sobre la posibilidad que nosotros tenemos de ver a través de nuestros ojos lo que nos rodea. Y sin embargo, no podemos vernos las pestañas. Es difícil que una persona pueda hacerse una autoevaluación de cómo actúa, cómo piensa. A veces uno carece de determinadas cualidades y uno tiene que aprender a desarrollarlas. Primero, pensar para determinar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Porque en base a lo que pensamos, así actuamos. Se va entrenando para que esto fluya de manera natural. Desarrollar ante todo la honestidad. El budismo nos enseña la teoría de los diez estados. Serían infierno, hambre, animalidad, ira. Uno debe evitar a toda costa estar un tiempo prolongado en cualquiera de estos cuatro estados tan bajos. Es donde se generan los peores sentimientos humanos. Por lo tanto, al ser tan egoísta, no se piensa en los demás. Y los errores cada vez son más graves. Humanidad, cielo o éxtasis. Se habla de los que escuchan la voz o del estado de aprendizaje. De los que comprenden la causa o el estado de realización. El estado de Bodhisattva y el estado de Budeidad. Es muy importante comprender estos diez estados. Cada estado mantiene en forma latente a los otros nueve. El año 73, mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, japonés, nos dijo que él decía, Para ser feliz, no sabíamos que era budismo. A partir del año 1996, en que el presidente de la Soca Garcay Internacional, el doctor Raisaco Iqueda, visitó nuestro país, invitado por el entonces ministro de Cultura, Armando Jardábalos. Nos pudimos conocer el reducido grupo de personas que estábamos haciendo un intento de práctica y estableciendo un vínculo con la Soca Garcay Internacional. Fue creciendo la familia Soca Garcay Internacional. Y en enero del 2007, la Soca Garcay Internacional de la República de Cuba fue reconocida jurídicamente como institución religiosa budista. Tenemos una estructura de dirección organizada en grupos, áreas, zonas, en 13 de 15 provincias que tiene el país. Desarrollamos acciones encaminadas a la educación y a la cultura por lograr un mundo de paz, de comprensión, de verdadero humanismo. ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué ocurren los enfrentamientos? Malinterpretación de las cuestiones intrínsecas a la vida. ¿Por qué voy a querer que tú pienses y actúes como yo? Si tú tienes tu propia identidad y tu propia individualidad. Y sin embargo, con esas características tuyas y con las mías, podemos encontrar puntos de convergencia donde podamos juntos colaborar y vivir en armonía. Que conlleva a que yo sea feliz y yo sienta que tú también estás siendo feliz. No nos podemos sentir tranquilos ni satisfechos pensando, tal persona no vale la pena. Eso no tiene arreglo y mejor me olvido de su existencia. Esa no es una actitud correcta. La única manera de aspirar a un mundo mejor, a un mundo de paz y de armonía, es donde cada quien sienta que es importante su vida en este mundo. Lo voy a disfrutar esforzándome para cambiar y voy a disfrutar doblemente cuando vea que a través de mi esfuerzo las cosas cambiaron. Uno siempre tiene que aspirar a ser mejor. Tú tienes dentro de ti todo el universo. Entonces por eso tú puedes lograr lo que quieres. Conseguir la comprensión del mundo, de todo lo que te rodea, de todos los procesos espirituales, sociales y físicos que te rodean. Conseguir la comprensión del mundo, de todo lo que te rodea, de todos los procesos espirituales. No te llamamos compadre. ¿Por qué? Tenía ganas que ganar a los hijos. No, en serio. Oye, pero el equipo es el abuelo. En el libro, en la epístola a los hebreos, capítulo 11, verso 1, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Distintos momentos, a partir del juicio que le hacen a Cristo y lo condenan, hasta que su cuerpo es depositado en la tumba. Y vía cruz y ese, el camino de la cruz. Íconos que fueron pintados, todas son personas de fe. Estamos en la Catedral de la Iglesia Episcopal, Catedral de la Santísima Tridad, aquí en calle 13 y 6, en el Vedado, en La Habana. Yo soy el sacerdote de la Catedral, el representante del obispo. Lo que se dice en nuestra iglesia es el deán de la Catedral. Esta es una iglesia católica anglicana, porque nuestra tradición de fe procede de Inglaterra, aunque es una iglesia cubana, por supuesto. Queridos hermanos y hermanas, hemos iniciado esta actitud ya con el gozo de reunirnos compartiendo la fe en torno al trigo resucitado. Mi alma tiene sed de ti, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué sería la vida sin fe? Vamos a trabajar todos los días, pero tenemos que esperar el fin de mes o el fin de periodo para recibir un salario, no lo tenemos. Eso es trabajar por fe. La fe no es algo que va en sentido ascendente. Unas veces nos sentimos más seguros y otras veces quizás más débiles. Buenas nuevas del Señor. La fe se basa en experiencias y eso es precisamente lo que une al pueblo de Dios. A Jesús también le interesaba la opinión del pueblo, como nos debía interesar a cada uno de nosotros, porque como parte de este pueblo, de su historia, de su identidad, de su tradición, de sus valores, de lo mejor, de su esencia. Por eso le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo bien fue el Mesías, el Libertador de Israel, el Reino Mesías, el Reino de Dios, el Reino de los Cielos, exactamente lo mismo, el Reino de la Justicia, de la Paz, del Amor, de la Hermandad, de la Soberanía Absoluta, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir, la verdad es decir, la verdad es decir, un hijo y enviado a todos nosotros. Cuando Jesús llamó a un grupo de hombres sencillos, nobles, pobres, eran la mayoría personas jóvenes. Y los llamó y les dio un nuevo enfoque, una nueva enseñanza sobre la vida y eso los animó. Lo que hizo de ellos personas proclamadoras de la verdad, que se enfrentaron a los desafíos y muchos murieron por proclamar una verdad, precisamente esa esperanza que Dios da, ese punto de vista de sentirse vencedores a pesar de él. Fruto de esa experiencia es que viene el convencimiento, viene el enraizamiento de la fe, porque a Dios no lo vemos, pero existe y tiene un propósito para cada persona. La época religiosa lo tenía por el contrario, como un calco rotador, como un sedicioso, como un disidente. Con este cuñado, con un blasfemo y un sabalitano. Cuando el pacificio y el demonio casi era nada, nada, como decían un samaritano. Un samaritano era el convenador de todos, porque es el prejuicio racial y cultural, que es el veneno más grande que tiene la humanidad cuando tenemos prejuicios raciales, culturales, que nos creemos superiores a los demás, que los demás por su color, por su cultura, por su nacionalidad global, absolutamente nada. Ese es el veneno peor que tiene la humanidad, que es el que causa la xenofobia y que causa esa gran desgracia que tiene la humanidad, que son los genocidios, las guerras, las genocidas. Como dijo Lugo y Caballero, la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. Instrucción es una cosa, educación es otra. Niños, adolescentes y jóvenes que están ignorantes de esa verdad, ellos necesitan recibir eso. Necesitan ser personas virtuosas. ¿Para qué? Para ser buenos hijos, para ser buenos estudiantes, para ser buenos amigos, para ser buenos ciudadanos, buenos patriotas, para todo. Y para todo eso, Dios tiene respuesta. Dios da su amor y da su enseñanza de gratis. Por eso decimos que es gracia de Dios. En el mundo de hoy las relaciones son fundamentales, porque es un mundo que está construyendo las relaciones, pero a través de los medios sofisticados que estamos hoy, las fibras ópticas y todo ese mundo sofisticado de la tecnología del mundo, pero las relaciones interpersonales cada vez son bienes, cada vez que tenemos menos amigos, menos conocidos, y no gozamos ya de la... el diálogo, las conversaciones, las cosas sencillas de la vida, no está tan significado. Los líderes religiosos, opositores de Jesús, nunca se obtuvieron una relación de amistad con Él, siempre de su misión. Pedro y sus discípulos sí disfrutaron de su amistad. La experiencia mística es diferente de cada persona, porque no somos autómatos, no somos rotos, sino de una relación viviente con el Señor a través de una afectación al íntimo y profundo. La flor se seca, la hierba se machita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El que existe por todos los siglos es el que da todo lo bueno y perfecto. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, se refiere a las personas de malas intenciones. Si no, aparta tu pie de sus heredas, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. ¿Por qué no experimentar lo que es la palabra de Dios en la vida? La Biblia es un conjunto de libros. La cultura de un pueblo, el pueblo hebreo, libros poéticos o de sabiduría, como los salmos, proverbios, eclesiastes. Debe ser su libro de cabecera, su libro para orientar su vida de fe. Es la oración mental, la oración del alma, la oración del espíritu, la oración del interior. No es que estemos en el templo todos los días, oramos, sentados aquí las 24 horas, apropiamos. La oración mental, quien soy y quien es el Señor para mí. Tú eres el que sí, tú eres el Señor, tú eres el que seguimos. Tú eres nuestro poder, nuestro guía, nuestro paradigma. Amén. Amén. Cuando Dios creó el mundo dijo que era algo bueno, pero la humanidad está haciendo que el mundo vaya perdiendo esa cualidad de bueno. Entonces todo lo que afecta a la creación también está fuera del plan de Dios. Todo lo que afecta y que contribuye al sufrimiento, a la desgracia humana, está fuera de los planes de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Pienso que en cualquier religión se podrían hallar criterios semejantes. Hemos recibido este mundo maravilloso como un regalo de Dios. Y Dios nos ha dado la posibilidad de administrarlo, pero no lo hacemos para bien, lo hacemos para mal. Entonces el mundo ya no es el mundo cuando Dios lo creó. Es un mundo que se ha ido enfermando, que se ha ido deteriorando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya se está haciendo desde otro sentimiento. Desde un sentimiento de fe. Vamos a tener la realización del santo bautismo. De los jóvenes. Conuncen a los poderes políticos de este mundo en su corazón y virtud a la criatura de Dios. Testigos de estos monos harán todo cuanto puedan para sostener a esta persona en su vida en Cristo. Así lo haremos. Creo en Dios sabe de todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en Jesucristo Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amando a su pueblo como a ustedes, Dios. Así va a ir como a los hijos de Dios. Lucharán por la bendición de la paz entre todos los pueblos. Lucharán por la bendición de todos los pueblos. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale tu corazón para espudriñar y discernir. Valor, para decidir y perseverar. Dale fortaleza para sostenerse firmes en tu fe. Y mantener viva su alegría en tu creación. Por el Espíritu Santo, la paz del Señor es de siempre con ustedes y con tu espíritu. Saludemos con un saludo de paz. Saludemos con un saludo de paz entre todos los pueblos. Saludemos con un saludo de paz entre todos los pueblos. Saludemos con un saludo de paz entre todos los pueblos. Señor Jesucristo, como pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo, come, come, este es mi cuerpo entregado de ustedes, hagan esto, come, cuidados míos. Después de la cena, tocó en Cáiz, y dándote gracias, lo entregó a ellos, y dijo, beban todo de él, esta es mi sangre del cuerpo, sangre derramada por ustedes, y con mucho para el perdón de los pecados, siempre que lo beban, háganlo como memorialmente. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, la hoja de salvación, ¡Celebramos la fiesta! ¡Aleluya! Cristo, la miro, 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 miro! Pastor José Luis Amen. Consejeráleichos por los coches, scores hoy он yется con ojos hoy WOW, Cristo고a Muertes, Cristo a las necesidades, Cristo prosperará. Mi padre de Dios, tu nombre es mi serba, esa es tu casa y a la ofiesta, y a la ofiesta, que eres mi hermano, sea tu bienvenida, dame tu mano, toma mi mano. Quiero que me des una para mandársela a mi hijo que está en España. Salgamos al mundo con el poder del Espíritu Santo, lejos gracias a Dios. Como un niño, cuando estás en la altura y el padre le dice tírate, el niño se tira porque está confiado que está en su padre. Cuando tenemos ese aprendio es igual, nos lanzamos con aquella certeza que ese padre, esa madre, que no es Dios, es Jesucristo, nos ayuda a seguir adelante. Esa es mi convicción sobre la fe. La Orden del Carmen En el monasterio de las Madres Carmelitas, se leyó el pasaje del Evangelio de San Juan, en el que se nos... Muestra cómo Jesús, desde la cruz, entrega a María como madre al discípulo Juan. El Señor nos reservaba el don de su propia madre, un precioso regalo, en la culminación del don que él hace de sí mismo. Por eso la Virgen María es para todo cristiano. El amparo, el cuidado, la inspiración, la protección que todo ser humano necesita. La fe es la respuesta del hombre al encuentro con la verdad, con el bien, con la belleza. Estamos hablando de lo que trasciende la historicidad misma, la materialidad, la temporalidad. Cuando hacemos el bien, nos sentimos felices, contentos. Obramos mal y hay el pesar, la culpa, el resentimiento del mal que hemos hecho. Ahí hay una voz de Dios en la conciencia de cada ser humano. El único camino para ser felices es ser bueno, es haciendo el bien. El amor de Dios en la conciencia de cada ser humano. El amor de Dios en la conciencia de cada ser humano. La persona que no tiene fe se limita en su horizonte existencial y está conducida por un destino fatal que termina en la muerte. La perspectiva de la fe es saber que Dios nos ha creado por amor, que nos ha pensado, que nos ha elegido y que nos ha destinado a una vida que está más allá del tiempo, que es plenitud, que es perfección. Nos ofrece el don de un amor capaz de dar sentido a la vida y a la muerte. Hay algo espiritual que solamente Dios puede llenar. Amén. Y con su espíritu lo diremos levantado hacia el Señor. El proceso normal de enamoramiento que hay entre un muchacho y una muchacha, esa confusión de no saber quiénes son, a dónde quieren llegar. La falta de ideal para constituir una familia, alcanzar una profesión y ejercerla con el gozo de hacer lo que le gusta hacer, es decir, identificado con su profesión como servicio y no solamente como incentivo económico, como modo económico de vida. Lamentablemente en nuestro país predominan los prejuicios, los sacramentos, Dios, la iglesia, la Biblia, son pues desconocidos. Lo que se sabe ha llegado a través de una ideología que prejuicia e indispone. El momento es para abrir el corazón y el entendimiento al encuentro del verdadero Dios en Jesucristo. No nos pide nada y lo da a todos. El momento es para abrir el corazón y el entendimiento al encuentro del verdadero Dios en Jesucristo. El momento es para abrir el corazón y el entendimiento al encuentro del verdadero Dios en Jesucristo. La Biblia es el libro sagrado que contiene las palabras, las acciones de Dios a través de la historia humana. Depende de la actitud con que se lea, es decir, hay quien busca en la Biblia literatura, hay quien puede buscar historia, pero cuando se lee desde la fe, pues ¿qué pasa? Uno adquiere el conocimiento que es sabiduría, sabiduría es el gusto por la verdad y por el bien. Por favor, ¿qué es la fe? ¿La fe qué es? Entonces, terminé la teología ahora en junio, en Roma, entonces ya viene. Entonces voy a tomar un tiempo. Que Dios las bendiga. Pero todo fue con discernimiento, ¿no? A los locos. Vamos a ver qué día se la ponemos. ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Hasta dónde llega la fe? Es creer en aquel que te ama, es bueno saber lo que hacemos en el tiempo presente, para que en el mañana nos apretamos de aquello que no hicimos o que hicimos, de aquello que dejamos de hacer. Es muy importante mantenerse en el cielo de la familia. Me siento miembro de una familia de los hijos de Dios, que se llama Iglesia Católica. Soy sacerdote de la Iglesia Católica, que para mí es eso, no una institución o una estructura, sino es esa comunión de amor y de fe de los que creemos en Jesucristo. No es suficiente que se tomen medidas de exigencia o castigo también. Hay que tratar de ofrecer un proyecto de vida que estimule a la virtud, que entusiasme el deseo de ser honrado, de ser sincero, de ser leal, de vivir con decencia. Hay que ayudar a que la virtud se viva integralmente. ¡Fer! 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 Nada más que descambamos un poquitito, nos vamos por ahí para allá. Pero así vamos a dar súper capas. ¡Fer! 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 ¡Gracias!